bueno aquí está el convention vamos a recoger los badges para mañana ya estar listos para el torneo y creo que están abiertos hasta la una de la mañana se supone que ahorita vamos a poder agarrar y mañana juega a las 10 de la mañana a ver no me he topado con nadie todavía pero bueno y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Felicidades! Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades! 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 Felicidades!